Mientras tanto, en Apodaca, Nuevo León, tres menores fueron arrastrados por las corrientes de una intensa lluvia. En su desesperación, se sujetaron de un poste de electricidad, pero les sobrevino una descarga eléctrica. Uno de los pequeños perdió la vida en el hospital. Los niños regresaban de la escuela, pero la intensa lluvia les impidió llegar a su casa. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.